Cuando se habla de la segunda guerra mundial es hablar de una cruda parte de la historia y el cine por años ha tenido un gran interés en retratarnos los horrores de la guerra y aunque hemos visto películas increíbles sobre este tema les garantizo que esta es bastante original empezando porque es desde la perspectiva de un niño y como él tiene de amigo imaginario a Hitler en medio de una sátira, el melodrama y lo absurdo Con seis nominaciones a los premios Oscar estuvo nominado a los Golden Globe que vimos hace poco tiempo y ya es ganadora como mejor guión adaptado en los premios británicos BAFTA En lo personal me encanta cuando los cineastas no tienen miedo al riesgo y esto es un gran punto a favor al director Taika Waititi porque una cosa era desafiar la secuela de Thor Ragnarok y otra muy distinta en plasmar lo que los nazis les hicieron a los niños lo cual era desastroso criticando el racismo, el totalitarismo y el odio Tener un amigo imaginario en la infancia es lo más normal pero cuando ve este es dictador, sociópata, racista, asesino y uno de los personajes más odiados de la historia sí que lo hace aún más interesante como la química que hay entre los dos protagonistas aquí vemos a Hitler como ese escudo protector de la realidad y de lo que el niño ha tenido que ser sometido por años a la manipulación de sus ideologías, del comportamiento Joe Joe Rabbit sin duda alguna es una película que nos invita a la reflexión y a la sensibilización porque nos muestra que no todos los nazis fueron unos malditos sino que una gran parte fueron obligados sin tener la libertad de elegir el camino correcto porque les imponían los ideales y el amor por su patria aunque esto pasó hace 75 años lo nazi contra los judíos hoy en día no es tan lejano la realidad porque aún vemos el racismo y personas que se creen superiores a los demás por ello me ha sorprendido en cómo logran jugar con el anti-odio de una manera tan acertada podemos ver la manipulación de la sociedad el entrenamiento de las juventudes hitlerianas donde era normal ver a los niños con un arma de fuego o un cuchillo el actor británico Roman Griffin con tan solo 12 años impactó a Guaití siendo el más convincente tras una audición de más de mil niños Scarlett Johansson como siempre guapísima y sorprendiéndonos por su versatilidad aquí la vemos en el papel de una madre soltera que hace lo que sea por sacar adelante a su hijo y aunque es su lado opuesto de una manera sarcástica, relajada y divertida lo hace fuerte frente a un mundo cruel I like mother characters that aren't just the mother Scarlett's so amazing and she's a fun person and she's like got this sort of goofy quality about her that I really wanted to see in a film and was lucky enough to be able to get her to do for this With one eye Like You got it Rosy is a real ray of sunshine in a dark hopeless time Este tipo de películas a mí me encantan porque son fáciles de digerir Fui feliz con esta película la primera y la segunda vez que la vi No sé si ustedes ya la vieron, qué tal les pareció Si la amaron, si la odiaron, si la recomiendan, cuál fue su personaje favorito En lo personal a mí me gustó muchísimo el papel de Yorkie Are you ready for the best we can ever? Yes I am! I'm the enemy You're not a Nazi, Jojo You're a 10 year old kid You likes dressing up in a funny uniform and wants to be Bueno, si te quedaste hasta el final de este video Vas a entrar en concurso a ganarte esta boleta Que te puede servir en cualquier sala de cine de Cine Colombia del país Incluye un combo con la maíz pira, el perro caliente, la gaseosa Entonces lo que tienes que hacer es muy fácil Y es en la parte de aquí abajo de los comentarios Decirme por qué deberías ganarte la sala O por qué quieres ir a verla, no sé Dame tu opinión Y comenta con tu arroba de Instagram Voy a hacer el sorteo y pues estaré comentando en mi Facebook Live En mi Instagram Live Yogi Poco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!